Muy buenos días a cada uno de ustedes, gracias por sintonizar Pelediario al Amanecer. Desde ya le deseamos lo mejor y esperamos que este día todo salga a la perfección. Recuerde que nosotros tenemos tres horas para informarle. A continuación le presentamos el Santoral del Día. Veamos. Hoy día de Santa Brígida de Quildara. Nació a mediados del siglo V de Fauhard, cerca de Duncalc. Desde temprana edad se consagró a Dios. También fue consagrada por San Mel en Ardac y le fue confirmada la dignidad. Por ello tuvo derechos y honores, convirtiéndose durante muchos siglos en la madre ejemplar de las vírgenes irlandesas. Nuestra Santa del Día, Santa Brígida de Quildara. Muy buenos días, tenemos ya información de último minuto. Por favor tome en cuenta esta situación. Un accidente de tránsito ha ocurrido en la calzada Raúl Aguilar Batres y 53 calle. Vean estas imágenes, el picó prácticamente destrozado como consecuencia del fuerte percance. Esto está provocando ya un serio congestionamiento vial en el sector. Es un tráiler y dos vehículos livianos los que han colisionado en este lugar. Es calzada Raúl Aguilar Batres y 53 calle. Prácticamente ya llegando a lo que es la bajada de Villalobos. Por lo tanto, hay un serio congestionamiento vial en el sector. Recordemos que el día de ayer ocurrió un percance similar, pero fue en el tramo que viene procedente del sur del país a la ciudad capital. Ahora es en el que va al sur del país. Así que tome usted en cuenta, en este momento ya autoridades tanto de tránsito de la ciudad capital como de Villanueva tratan de despejar la vía que se encuentra afectada. También se reportan algunas personas heridas como consecuencia de este accidente que ocurrió hace aproximadamente una hora, pero que sí está provocando serios problemas. Esta es la información que tenemos de último minuto para que si usted sale de casa esté bien informado. Seis de la mañana con siete minutos. Muy buenos días. Vamos a continuar informándole desde las calles de nuestra ciudad. Ya se encuentra Freddy Murayes en un sector de la calle Martín, en la zona 6. Y es que los pilotos y también los usuarios de la ruta 203 han sido afectados por el flagelo de las extorsiones y la violencia todas las mañanas, todos los días en nuestro país. Así que Freddy se encuentra en este lugar para darle cobertura. Freddy, buenos días. Adelante, cuéntanos el reporte. Adelante, buenos días, Freddy Murayes. Te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nosotros ya nos encontramos informando desde muy temprano y es que precisamente uno de los problemas que más afecta a los guatemaltecos es el problema de la movilidad y del transporte público. Y es que vemos como una de las principales rutas que ha sido afectada, que es la 203 y 204, que se conduce a lo que es la Universidad de San Carlos, pues ha sido víctima de constantes ataques por parte de los delincuentes. Y es que desde tempranas horas estos buses son unidades que van cobrando incluso los dos quetzales y que esto definitivamente viene afectando el bolsillo de los guatemaltecos que no solo transitan por esta zona, sino que utilizan este tipo de unidad de transporte público. Y es que ante la inseguridad también han sido utilizados otros medios de transporte como lo que son las unidades de los taxis colectivos. Es que los guatemaltecos prefieren utilizar este tipo de transporte para poder movilizarse a los diferentes puntos. Es que esto definitivamente es por los constantes ataques que han sufrido las unidades de transporte de la Ruta 203. Por ello, pues también la Policía Nacional Civil ha montado operativos estratégicos en los diferentes puntos para tener el monitoreo constante de estos ataques en contra de los pilotos de las diferentes unidades. de transporte público. Por ello, es de que también se han cobrado tarifas en otras unidades de transporte alterno como lo son los taxis colectivos de entre 5 y 10 quetzales para poder movilizar a las de diferentes usuarios y guatemaltecos que transitan en las diferentes zonas del país. Precisamente vamos a tratar de conversar con una de las personas. Caballero, muy buenos días. Vamos a ingresar a uno de los taxis colectivos. Muy buenos días. Si usted nos pudiera comentar, pues, ¿cómo es el uso de estos taxis colectivos? El uso del taxi colectivo es de 12 quetzales por persona. Se lleva a cuatro personas. Y esta unidad, ¿hasta dónde es que llega? Hasta la San Carlos. Hasta la Universidad de San Carlos. ¿Cómo veis usted también, por los constantes ataques a la Ruta 203, las personas prefieren estos taxis? La verdad que sí. La verdad que sí que prefieren los taxis y no como cojan riesgo en los buses, va. Entonces, ya ellos ya pusan el taxi. ¿Cuántas personas se llevan en estas unidades? Cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas. ¿Y la aceptación de la gente ha sido muy buena? Sí, muy buena. ¿Cuál es su nombre, Caballero? Santos. Gracias, don Santos. Bueno, definitivamente este es lo que muchos guatemaltecos prefieren utilizar, este tipo de transporte, que son las unidades de los taxis colectivos, 12 quetzales, para poder llegar hacia lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala por el temor también que se viven en las unidades de transporte colectivo, como lo son la Ruta 203, que se moviliza desde acá, de la zona 6, en la parroquia, hacia lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a también conversar con algunos de los usuarios. Caballero, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, perdón? Salvador. Don Salvador, si usted nos pudiera comentar, pues, ¿cómo ve también la inseguridad que se vive en la Ruta 203? Pues, la verdad, está pésimo, fíjese. Es de... Todos los días hay que vivir lo mismo. Sale uno a trabajar con el riesgo de no regresar, ¿verdad? Después, encomendarse a nuestro quedador, pues, de que no es de seguridad, es el mismo que puede con nosotros, ¿no? Pero, pues, si el gobierno está trabajando, pues, que le eche más ganas. En su caso, vamos a decir, que está esperando lo que son los taxis colectivos, ¿O usted prefiere utilizar los 203? Pues, los dos, porque a veces, bueno, cuando hay buses, pues, el más económico, ¿verdad? Pero, ni modo, cuando no hay buses, ni modo, la ruta alternas, el taxi, ¿verdad? ¿Y cada cuánto tiene que usar usted estos taxis? Casi una vez a la semana. ¿Esto le representa un gasto significativo, también? Sí, claro. Ya hace 12 quetzales para un quetzal, ya. Ni modo, ¿verdad? Ya alcanza para un desayuno, pues. ¿Cómo ve que también en horas de la mañana y tarde, pues, esto de la ruta 203, cobra hasta dos a cinco quetzales? Dos quetzales es el máximo que han cobrado, dependiendo del horario, también. Muy amable, gracias. Bueno, definitivamente, pues, esto es lo que se vive día a día, desde tempranas horas, en las horas pico, que es donde más representa también la conglomeración de las personas que suben estas unidades de la ruta 203 y 204, que se conducen a lo que es la Universidad de San Carlos. Inseguridad, aumento del cobro del pasaje, también tarifas excesivas por parte de algunos transportistas alternos, y que, pues, definitivamente los guatemaltecos tienen que ver cómo sobreviven y cómo pueden llegar lo más rápido posible hacia sus diferentes destinos. En este caso, pues, a lo que es la vía que conduce hacia la Universidad de San Carlos, que en su mayoría, pues, son estudiantes, pero también trabajadores, porque recordemos de que eso es una de las rutas que colinda también con lo que es la avenida Petapa. Y muchas personas utilizan esta ruta a diario para poder llegar hacia esos puntos de la ciudad. Esta es la información que se está manejando a esta hora de la mañana, compañeros. Yo regreso con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por la información. Ahí lo tenemos desde la zona 6, Capitalina, cubriendo la ruta de la 203, que hoy nuevamente se ve afectada y afecta a cientos y miles de usuarios que se dirigen principalmente a la Universidad de San Carlos. Vamos a continuar nuestra cobertura desde las calles de la ciudad. Bueno, al inicio les dimos a conocer sobre un accidente de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres. Pero para conocer mayores detalles de la situación en este momento, Alfredo Mendoza, nuestro compañero, ya se encuentra ahí y nos tiene el siguiente reporte. Alfredo, adelante, te copiamos. Así es, compañeros. Gracias y buenos días. Buenos días también para usted que sintoniza este noticiero desde muy temprano. Y es que, en efecto, tenemos información de última hora relacionada con la movilidad vehicular y qué es lo que está pasando en las distintas arterias. Justamente nos ubicamos sobre la 52 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en donde hace algunos momentos se suscitó un accidente que, afortunadamente, no dejó personas heridas. Sin embargo, podemos observar que los daños materiales son severos. Para explicarle un poco acerca de esta situación, déjeme comentarle que, pues, un vehículo tipo sedán se conducía por este lado, por la calzada Raúl Aguilar Batres. Aparentemente, el conductor de este vehículo sedán venía en estado de ebriedad y colisionó en esta parte trasera de este pick-up. Este pick-up custodiaba este furgón que se encuentra, pues, a mi lado derecho. Al colisionar prácticamente, pues, este pick-up quedó entre el furgón y entre el carro sedán que, pues, lo impactó desde atrás. Ustedes ven cómo quedan los hierros retorcidos en este lugar. Sin embargo, y afortunadamente, pues, no resulta ninguna persona herida. Es más, el piloto de este pick-up resultó ileso. De inmediato, pues, se dio aviso a los cuerpos de socorro y así mismo como a los oficiales de las policías municipales de tránsito. En ese caso, a la policía municipal de tránsito de Guatemala y de Vía Nueva. Y como estaban obstaculizando la vía, vinieron acá y, pues, retiraron los vehículos de donde fue la escena del accidente. Sin embargo, acompáñenme usted a caminar por este lado para que usted pueda ver, pues, dónde está el vehículo, dónde quedó el vehículo que impactó la parte trasera de este pick-ups. Y así mismo también vamos a abordar a algunos de los involucrados en este accidente. Acompáñenme a caminar. Aproximadamente es un trayecto de media cuadra. Vemos, pues, cómo también los vehículos empiezan a circular ya desde muy temprano en esta calzada que es muy transitada, la calzada Raúl Aguilar Batres. Pues, la dirección que se toma en ese momento es la dirección hacia el sur. También, pues, vemos cómo en este punto, exactamente en la 52 calle, algunos vehículos causan hasta cierto punto congestionamiento debido a que, pues, se quedan observando los curiosos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Como les repito, pues, este accidente se dio hace pocos momentos. Fueron involucrados tres vehículos, en ese caso, pues, el furgón de un trailer, un pick-up que fue el que quedó prensado y un vehículo tipo sedán color gris que, pues, es a donde nos dirigimos hacia el punto en donde se encuentra. Vemos, pues, cómo de a poco ya más vehículos transitan en esta calzada Raúl Aguilar Batres. Nosotros, pues, caminamos y nos dirigimos hacia en donde, pues, se dio el accidente. Como les repito, el primer punto en donde nos encontrábamos es donde quedaron los otros dos vehículos, en ese caso, el trailer y el pick-up, que fueron trasladados por oficiales de la Policía Municipal de Tránsito para no obstaculizar la vía. Hemos llegado ya al otro punto en donde, pues, se encuentra, aparentemente, el conductor y el vehículo que fue responsable de este accidente. Es un vehículo gris tipo sedán que también, pues, reporta daños materiales. En pocos instantes usted podrá ver de qué le estoy hablando. Aparentemente, también, el conductor viene en estado de ebriedad. Eso fue lo que nos informaron elementos de la Policía Nacional Civil. También vemos, pues, cómo personal de las aseguradoras correspondientes se han acercado a esta escena del accidente. Y véanlo usted. Es acá, pues, en donde encontramos este vehículo que aparentemente fue responsable. Adentro se encuentra el conductor, quien, como les digo, supuestamente viene en estado de ebriedad. Un médico del respectivo seguro es quien, pues, lo está revisando. Vemos cómo él, pues, también realiza algunas llamadas. Sin embargo, algo que me llama la atención, el pick-up blanco, que prácticamente quedó destrozado con los hierros retorcidos, así como ustedes lo pudieron ver. A este lado, a mi lado, se encuentra el piloto de ese pick-up para que nos pueda comentar un poco acerca de esta situación. Bueno, señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted es el conductor del pick-up blanco. Así es. Coménteme un poco qué fue lo que pasó. Afortunadamente, veo que usted está de pie, incluso, pues, lo he visto correr. No le pasó nada. No, gracias a Dios, que todo... Solo fue el carro, o al daño del carro. ¿Qué pasó? ¿Usted venía atrás del tráiler? ¿Ya iba trabajando? Yo iba custodiando el tráiler que se encuentra acá, entonces, me pegó este señor que venía borracho. Sí, pues, creo que su pick-up prácticamente quedó con hierros retorcidos. ¿Cómo le hizo usted para salir? Pues, gracias a Dios, no estaba adentro, no, que estaba tratando de limpiar el vidrio porque el cabezal se le arruinó una manguera. Entonces, estábamos prácticamente parados. Va, yo a subirme iba, pero se pasó esto, ¿no? No le pasó nada. Ahora, de nuevo, espera usted que se haga responsable esa persona. Pues, primeramente Dios, sí, va, pero dice el del seguro que no puede cubrir nada, va, por el muchacho que anda borracho. Ajá. Muy bien, señor. ¿Cuál es su nombre? Maynor Hernández Méndez. Gracias, don Maynor. Muchas gracias. Pues, vamos a seguir acá, pues, indagando qué fue más o menos lo que pasó. Como ustedes lo pueden observar, este vehículo que aparentemente fue el que impactó la parte atrás del pick-up, también resulta con serios daños materiales. Vemos, pues, cómo a esta persona conductora de este vehículo, pues, les hacen respectivas inspecciones. Hemos hablado también con elementos de la Policía Nacional Civil y nos han dicho que, pues, la detención de esta persona no procede debido a que no hay personas heridas. Se espera, pues, que venga alguien responsable por el vehículo. En ese caso tendrá que ser una grúa debido a que, pues, no se puede movilizar. Este reporte que tenemos hasta el momento, compañero, desde la 52 calle de la Calzada Raúl Aguilar Batres. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Gracias por este amplio reporte con relación a este percance de tránsito que ya provoca serios congestionamientos. Y les recuerdo que en breve tendremos información muy específica sobre la cantidad de personas que mueren a consecuencia de los accidentes de tránsito. Por favor, no se lo pierdes, es un reportaje especial porque la segunda causa de muerte en Guatemala son los percances diarios. Continuamos con esto. Bueno, seguimos hablando de transporte y de tránsito, pero precisamente el transporte porque sigue la violencia en contra del transporte público. Ayer, por ejemplo, otro piloto fue asesinado. El hecho se registró en la zona 16. Como todos los días, Juan Daniel Coló Gutiérrez, de 47 años, se levantó muy temprano para conducir un bus urbano de la Ruta 2, sin saber que hoy sería su último día como piloto. Según algunos testigos, cuando transitaba por la calle Real de la colonia Concepción, Las Lomas, zona 16 capitalina, un pasajero se acercó y disparó en su contra hasta asegurarse de dejarlo sin vida, provocando heridas en la cabeza y tórax. Posteriormente, el sicario bajó del autobús y abordó una motocicleta junto con otro desconocido, que él esperaba en el lugar. Lamentablemente, Juan Daniel murió a su ingreso al centro asistencial. Autoridades relacionaron el ataque con los cobros de extorsión a los que son sometidos los transportistas. Sin embargo, se cree que Juan Daniel sí había pagado la cuota, pero el cobrador no lo entregó a tiempo. En el lugar solo quedó el autobús, plasmado por los agujeros de los proyectiles de arma de fuego. Mucho tumor por la violencia que últimamente se ha registrado en el sector. Y es que el día de ayer se volvió una jornada violenta. En horas de la tarde, un hombre fue asesinado a tiros. Esto en la quinta avenida y segunda calle de la zona 9. Un desconocido le disparó en repetidas oportunidades. Personas que transitaban por el lugar, así como automovilistas, entraron en pánico al momento de escuchar los disparos. Al sitio acudieron los bomberos municipales que, lamentablemente, ya nada pudieron hacer por él. Había perdido la vida. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue de Inasif, donde se inicia con los trámites para tratar de determinar su identidad. Este es un nuevo hecho de violencia que ocurre a inmediaciones de la terminal de la zona 4, precisamente en el sector de la quinta avenida y segunda calle de la zona 9. Ahí fue donde se produjo el ataque armado, donde es joven, de aproximadamente 23 años de edad, perdió la vida. Seis de la mañana con 23 minutos. Desafortunadamente, continuamos hablando de estos ataques armados. Ahora nos movilizamos hasta zona 21. Y es que un grupo de extorsionistas cumplen con sus terribles amenazas y ahora de manera grupal. Durante un ataque armado, registrado específicamente en la tercera avenida y cuarta calle de la colonia Guajitos, zona 21 capitalina, cuatro taxistas resultaron heridos. Los conductores se preparaban para iniciar desde tempranas horas su jornada laboral, cuando una presunta estructura de extorsionistas y sicarios les disparó. Fueron trazadados José Velásquez, Pedro Pacheco, Humberto Monroy y Kevin Hernández a un centro asistencial. Los taxistas se muestran atemorizados y le piden a las autoridades, por favor, capturar a los responsables de este hecho delincuencial. Seis de la mañana con 24 minutos. Madre e hijo fueron atacados a balazos en la zona 4 de Retaluleu. Una mujer y su hijo fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. El hecho tuvo lugar en la segunda avenida de la zona 4 del barrio Monterrey de Retaluleu. Los heridos fueron identificados como Sandra Escobar Velásquez, de 43 años, y Billy Juan Escobar, de 20. Ambos fueron atendidos por paramédicos de bomberos voluntarios que luego los remitieron hacia la emergencia del Hospital Nacional en estado delicado. Las investigaciones de la PNC detalla que la familia se encontraba ingiriendo sus alimentos en el interior de la vivienda cuando dos hombres se bajaron de la motocicleta e ingresaron a la misma y sin mediar palabras empezaron a dispararles. Luego escaparon a toda prisa. Primera corresponde el nombre de Sandra Elizabeth Escobar Velásquez, de 43 años de edad, pues quien es asistida y trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional presentando seis perforaciones por proyectil de arma de fuego calibre ignorado. Asimismo, Billy Juan Escobar, de 21 años de edad, pues quien refiere a ser hijo de la primera persona en mención, pues al lugar se destacaron las unidades y estos fueron estabilizados los pacientes y trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional para su atención médica. El estado de los pacientes es de suma delicadeza. Estos quedaron al cuidado de los médicos de turno. El comisario de la PNC, Bayron Revolorio, indicó que la primera hipótesis que manejan es que posiblemente se trató de algún ajuste de cuentas, ya que el ataque iba directo en contra del joven, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Bueno, precisamente la violencia contra el transporte público, mire, en lo que va del año, ha dejado 14 personas fallecidas. Enero finaliza, pero ha sido un mes donde la violencia y la extorsión ha cobrado varias vidas. Según el defensor del usuario del transporte público de la PDH, Edgar Guerra, los transportistas han sido los más afectados por este delito. Al momento se lleva un conteo de ocho pilotos asesinados, tres ayudantes, tres usuarios del transporte público, haciendo un total de 14 víctimas mortales a causa de ataques armados. Las rutas acechadas han sido la de San Miguel Petapa, Ciudad Quexal, la 2 y la 73. Según las autoridades, todas estas muertes son responsabilidad de tres grupos de extorsionistas. El primero cobra 150 quexales diarios, la otra banda pide 350 quexales los martes, y la tercera clica exige 350 quexales cada jueves. En total, cada piloto debe cancelar semanalmente al menos 1.750 quexales. Si el conductor no quiere morir en manos de esos criminales, debe de pagarles los 7.000 al mes. Las investigaciones de las fuerzas de seguridad desembocaron en varios allanamientos que se realizaron en la colonia San Julián, esto en jurisdicción de Chinautla, y también permitió la captura de seis presuntos extorsionistas. Se enriquecían con dinero obtenido ilícitamente, extorsionando a comerciantes. Por este delito, son señalados seis presuntos pandilleros de la clica Crazy Rich del barrio 18, quienes fueron capturados en la colonia San Julián, Chinautla. Algunos también se dedicaban al sicariato. Acabe mencionar que también en horas de la madrugada se logró evitar un ataque armado que estaba planificado para realizarse hoy en contra del transporte urbano. En este momento se están capturando a extorsionistas, pero en horas de la madrugada se capturan a los sicarios que tienen relación con esta estructura criminal que siempre se dedica al cobro de extorsión. Según las fuerzas de seguridad, este grupo delictivo también tenía colaboración de reclusos, quienes serán notificados por los nuevos delitos que se les imputarán. Dos mototaxis fueron consignados, pues se sospecha que eran conducidos por extorsionistas para cobrar los requeridos semanalmente. Uno de estos vehículos tiene disparos en los cristales, hecho que pudo registrarse durante una de sus fechorías. Bueno, y a pesar que analistas indican que es importante realizar este tipo de capturas, también creen que es necesario más seguridad a la población. Los allanamientos y capturas ejecutadas por los agentes de seguridad y fiscales del Ministerio Público a presuntos extorsionistas marcan un cese en el índice de criminalidad. Es importante reconocer la labor que la Policía Nacional Civil hoy en día está haciendo. Yo creo que es un trabajo de verdad muy complejo, pero que al final se están viendo los resultados. Pero, ¿qué opinan algunos ciudadanos sobre la acción de la PNC? Pues fíjese que la realidad de que todo avance que haga la policía para controlar la delincuencia es bueno. Yo siento que la policía está haciendo un buen trabajo por el momento, ¿verdad? Hay mucho más que en su excelencia de trabajo, tienen que mejorar muchísimo. Siento que las capturas que han hecho por el momento se han llevado con ayuda también de los ciudadanos, no tanto solo ellas, sino siento que muchos ciudadanos también hemos dado nuestro aporte, pero falta. Pues la verdad, yo pienso que en este año, bueno, y el año que pasó, va, fue demasiada la ayuda de la Policía Nacional Civil, ya que se ve la mejora que se va teniendo en este país. 6 de la mañana con 30 minutos y en la prisión para hombres de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil capturó a Florian Edwin Castañeda, de 21 años, y Juan Francisco Lucas, de 27, cuando pretendían entregar dinero a reclusos que cobraban la conocida talacha en esa cárcel, ubicada en la zona 1 de Huehuetenango. Pese a esta captura, uno de ellos ya había logrado entregar 2 mil quetzales. Se informó que Juan Francisco Lucas es señalado por asesinato y roto agravado. Estos son los capturados con dinero para pagar talacha. A ver, esta es una de las cosas que se realizan dentro de algunas prisiones, y precisamente lo que están haciendo es tomar todas las reglas adecuadas para llevarlos a prisión. Muy buen día, es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana de miércoles, por lo que les deseamos bendiciones en el transcurso de la mañana. Lamentablemente, pues, iniciamos esta jornada con diversas situaciones que han hecho que el transitar vehicular se congestione aún más. Y es que iniciamos que a la altura de la 20 calle sobre la 25 avenida de la zona 10, lamentablemente una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años fue atropellada por un vehículo que permanece en el lugar y la persona está fallecida en carril central. Para que, por favor, si va a circular por ese sector, se pueda incorporar directamente a la arteria principal del Boulevard Los Flóceres o bien incorporarse hacia el Boulevard Vista Hermosa. Es de mencionar, pues, que en este lugar, frente a un reconocido centro comercial, existe una pasarela, por lo cual hacemos un llamado para que pueda utilizarla y también muchas que existen en puntos estratégicos y se puede así atravesar hacia el otro extremo de una forma segura. Aquí nos podemos ubicar directamente sobre el Boulevard Los Flóceres y 18 avenida, que podemos visualizar en estos momentos, que se encuentra bastante liberado. No vemos mayores complicaciones, ya que estas complicaciones se encuentran a la altura de la 20 calle y 25 avenida, que les informaba sobre la persona que se encuentra fallecida en carril central. También otras situaciones ya se han dado a la altura de la 27 calle y 12 avenida de la zona 5, una colisión entre una motocicleta en donde se conducía una pareja y un vehículo particular. Es de mencionar, pues, que la pareja fue atendida por una unidad de bomberos, ya que resultaron con graves lesiones. Nos vamos a seguir enfocando en otra de nuestras videocámaras para que pueda seguir apreciando el panorama en esta jornada de miércoles. Nos podemos enfocar esta vez en el área de la diagonal 14, 27 calles de la zona 5, en donde en dirección hacia Cuatro Caminos vemos cierto congestionamiento. Por el contrario, se encuentra un poco más de fluidez, siendo las 6 horas con 33 minutos. Y también, pues, es de mencionar que en la aldea Lode Rodríguez, en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, se reporta una persona fallecida por varios impactos de arma de fuego, por lo que en ambos, tanto en el área de la zona 10, como acá en Lode Rodríguez, está a espera del Ministerio Público para que puedan recabar las evidencias. Y, por último, podemos ubicarnos en la cuchilla de la zona 6, que aquí ya podemos visualizar cierto congestionamiento, por lo cual, únicamente como rutas alternas, se encuentra incorporarse directamente hacia la malla y aquí desplazarse hacia el área de la zona 6 y que se puedan atravesar hacia el área de la zona 1. Más adelante les tendremos actualizado con respecto al reporte del tránsito. Mientras tanto, que disfruten una excelente mañana de miércoles. Solo vamos a una pequeña pausa y continuamos con más información de su interés. Estamos de regreso, qué linda fotografía, sin lugar a dudas. Cuatro minutos para las siete de la mañana. Esta fotografía, esta postal viaja desde Chimaltenango. Nos imaginamos un frío delicioso, amaneció por allá en Chimaltenango. Fuerte el abrazo para todos los vecinos de este sector, especialmente para Julio Pérez, que nos envía esta foto a través del WhatsApp 5691-7782. Usted también, por favor, comparta con nosotros estas postales desde su localidad. Cuéntenos cómo amanece hoy miércoles 1 de febrero. Estamos de regreso y continuamos con la información. Ahora actualizamos información de último minuto. Desde Ciudad Flores, Petén, elementos de la Policía Nacional Civil observaron que un hombre conducía un vehículo de color rojo de forma sospechosa, zigzaneaba. Al momento de detenerlo, determinaron que se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, él transportaba 82 mil quetzales sin que diera una explicación lógica de este dinero. Por lo tanto, fue detenido, fue capturado y en este momento consignado a los tribunales de justicia locales. Aquí estamos observando en las imágenes el vehículo de color rojo que al momento en que él intentó darse a la fuga se encunetó. Esto fue aprovechado por los elementos de la policía para detenerlo. Inclusive, él en algún momento intentó darse a la fuga con la información donde transportaba esta cantidad de dinero. Seis de la mañana con 57 minutos. Seguimos actualizando la información. Ahora nos enlazamos con nuestra compañera Astrid Hernández. Ella se encuentra en compañía de Mario Cruz de los Bomberos Voluntarios. Y es que fue una jornada violenta ayer por la noche. Así que, Astrid, adelante. Gracias, Adriana, por el cambio. Muy buenos días. Y fíjate que ayer se reportaron varios incidentes en donde los cuerpos de socorro, específicamente bomberos voluntarios, atendieron estas emergencias. Es necesario mencionar que estos casos están bajo investigación también del Ministerio Público y de las diferentes autoridades para determinar en sí el motivo de la ocurrencia de estos hechos. Así es que, el día de ayer, también, pues, cuerpos de socorro fueron alertados cuando un bus que venía de Petén a la zona 1 se logra determinar que una de las personas que ya no logró bajar de este servicio de transporte, pues, estaba apuñalado. Pero es Mario Cruz quien nos va a dar más detalles acerca de este hecho que fue cubierto por ustedes en esta emergencia. Sí, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la Estación Central fuimos alertados a la 16 calle y décima avenida de la zona número 1 donde se nos informó que en el interior de un autobús tipo Pullman con matrícula comercial 906BNQ se encontraba una persona con heridas de arma blanca. Efectivamente, a la llegada del personal paramédico se pudo constatar que esta persona tenía aproximadamente 8 heridas cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo. Se intentó reanimarle los signos vitales, pero fue imposible salvarle la vida, ya que las heridas las tenía en partes vitales del cuerpo, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Esta persona fue identificada como Santos Hidalgo Santizo Chanaj, de 48 años de edad. Pues, lamentable este hecho, porque se desconoce aún si esta persona abordó esta unidad de transporte y el largo viaje permitió que esta persona falleciera debido a estas heridas. Sin embargo, también se desconoce si fue dentro del bus que ocurrió el hecho. Esto está bajo investigación de las autoridades, pero también es necesario mencionar que el día de ayer ocurre un ataque armado en donde, pues, lamentablemente las víctimas son menores de edad. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de las compañías 50 y 4 fueron alertados a la 23 avenida y 12 calle de la colonia Paraíso 2, zona 18, donde desconocidos originaron una balacera, de la cual resultaron con heridas de arma de fuego dos adolescentes, una niña y una persona adulta. De inmediato, el personal paramédico los estabiliza y los traslada a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios, donde a su ingreso son llevados Zaira María Castañeda, de 14 años, Kenia Yasmín Castañeda González, de 8 años, quienes tenían varias heridas de arma de fuego. Lamentablemente, al ingreso al centro asistencial, muere un adolescente de 15 años, de sexo masculino, que no fue posible identificar. De igual manera, una persona de género femenino, de 48 años de edad, quien también muere al ingreso al centro asistencial. Bueno, 14, 8 y 15 años, las edades de estos menores de edad, que, pues, lamentablemente se desconoce si estaban en el lugar menos indicado a esa hora o si el ataque fue directo. También serán las autoridades quienes investiguen la ocurrencia de este hecho. Pero también déjenme contarles, compañeros, que las temperaturas continúan en descenso. De esa cuenta, varios guatemaltecos, pues, han tomado estas precauciones para poder abrigarse y protegerse de las inclemencias del tiempo. Pero los cuerpos de socorro, quienes ya han trasladado a varias personas con enfermedades respiratorias a los diferentes hospitales del país, pues, nos brindan esas recomendaciones para que los guatemaltecos las tomemos en cuenta. Sí, efectivamente, el venimiento cuerpo de bomberos voluntarios de Guatemala, pues, recomendamos a la población guatemalteca que, debido al descenso de las bajas temperaturas, pues, abriguen bien a los niños y a los adultos mayores, ¿no? Digamos, también todas las personas abrigarse muy bien debido a estas bajas temperaturas. También les recomendamos que si pueden ayudar a las personas que no están en las calles regalándoles un poncho o un suéter, también para que ellos no sufran de estas inclemencias. Y si tienen, pues, algún tipo de enfermedad rocorrespiratoria, pues, de llevar de inmediato a un centro asistencial para evitar que esto se vaya a complicar. Gracias, Mario. Mario, importante la recomendación que nos hace el cuerpo de socorro, los bomberos voluntarios, y es que, de verdad, como guatemaltecos, debemos tomar en cuenta que hay muchos quienes no tienen un abrigo, quienes no tienen un lugar en donde dormir. Entonces, si usted tiene muchas chumpas, suéter o abrigo, pues, mete algunos en su vehículo y cuando mire a una persona que necesite tener un abrigo, usted se lo puede regalar. Con eso también estamos ayudando al prójimo y recordemos que los guatemaltecos siempre nos mantenemos unidos y, pues, de esta cuenta también podríamos evitar que estas personas enfermen y sean trasladados a los diferentes hospitales del país. Regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Astrid, gracias por el amplio reporte y, por supuesto, las recomendaciones ante las bajas temperaturas que están afectando al país. Ahora tenemos información urgente y de último minuto. Han asesinado a otro alcalde en un atentado. Esto hace algunos minutos. Precisamente se trata de Ángel Armando Pérez Chitumul, alcalde de Raminal Bajavera Paz, fue asesinado a tiros luego de un atentado cuando se conducía en compañía de uno de sus concejales, Edín Gómez. Ambos han muerto, según el reporte oficial. Aparentemente, el alcalde, aún con vida, fue llevado por socorrista de bomberos a un centro asistencial donde falleció a su ingreso. Esta es información importante y de último minuto. Alcalde de Raminal ha sido asesinado a tiros en una emboscada ocurrida en un camino vecinal cuando él se conducía en compañía de su concejal. La víctima mortal, identificada como Ángel Armando Pérez Chitumul, era el alcalde de Raminal, mientras que Edín Gómez era su concejal. Ambos fueron atacados cuando se conducían en este vehículo de color negro. Pero, desconocido, le dispararon en repetidas oportunidades. Aún con vida, el alcalde fue trasladado a un centro asistencial donde hace algunos minutos dejó de existir, según el informe que se tiene por el momento. En breve tendremos mayores datos. Hay que recordar que precisamente hace algunos días fue asesinado otro alcalde de Xuchitepec. Por lo tanto, este se suma a la cantidad de alcaldes que han sido asesinados. La ANAM, en su oportunidad, dio a conocer que está pidiendo protección para varios alcaldes que se encuentran amenazados de muerte. Bueno, el consumo de alcohol tiende a crecer en la sociedad. Además, afecta no solo a la persona que consume el alcohol, sino que también trae secuencias para su familia. Las bebidas alcohólicas son de fácil acceso y a bajo costo, lo que ha incrementado su consumo. Niños, adolescentes y adultos beben sin control. Hoy en día todos, inclusive los niños, adolescentes, tienen acceso, digamos, al consumo del alcohol. Esto, de alguna manera, pues es un tanto preocupante porque no tenemos un control, ¿verdad?, de quiénes pueden sí comprar y quiénes no pueden comprar. Los malos ejemplos en el hogar tienen a que los hijos continúen con el patrón. Los mismos padres, ¿verdad?, o las madres mandan a sus hijos a comprar el alcohol, ¿verdad? Entonces, creo que se va adaptando a una cultura en que el alcoholismo puede ser normal, ¿verdad? Y como si yo veo o tengo en casa o tengo ejemplos cercanos y ellos lo hacen, ¿por qué yo no hacerlo, verdad? Muchos consumidores buscan reuniones como pretextos para ingerir bebidas embriagantes. Sin embargo, la situación sale de control cuando el progreso y la constancia se convierte en alcoholismo. Hogares tienden a destruirse por el consumo de alcohol. Problemas económicos y personales son otros de los factores. El consumir licor, desde muy joven, también repercute en el futuro de la persona. Si es un joven, por ejemplo, que ya empezó desde los 14, 13, 15 años a tener un proceso de alcoholismo, obviamente va a tener problemas en sus estudios. Obviamente va a tener un problema de crecimiento personal y emocional. También va a tener problemas en el hecho de poder conseguir un trabajo estable porque su estilo de vida ya está bastante marcado en este tema, ¿verdad? Según estudios, en los últimos años el consumo de alcohol ha incrementado exageradamente y las mujeres son parte de las cifras. El profesional considera que esto se debe a que en busca de conseguir los mismos derechos en la sociedad, el sexo femenino realiza ese tipo de actividades. Bueno, y hay personas que al consumir licor de forma desmedida destruyen su vida, dañan todo su porvenir. Sin embargo, muchas veces no se dan cuenta que también causan daños a terceras personas. Henry Hernández era un hombre que llevaba una vida normal, como cualquier otro ciudadano responsable y trabajador. A sus 25 años, además de trabajar para el sostén de su hogar, hacía tiempo para brindar ayuda a la sociedad en general, ofreciendo servicios a Don Noren en la Estación de Bomberos Voluntarios de San Lucas, Zacatepeques. Sin embargo, la madrugada del 18 de enero del año 2015, subida dio un giro drástico. En un abrir y cerrar de ojos, mientras atendía a una emergencia en la ruta interamericana, el conductor de un automóvil que viajaba a excesiva velocidad y bajo efectos de alcohol, lo arrolló, dejándolo gravemente herido. Casualmente nosotros estábamos atendiendo a una persona fallecida por hecho de tránsito, también por efectos de alcohol de la persona que en esa ocasión se encontraba atendida en el asfalto. Entonces todo esto viene a causa del alcohol, no digamos las causas que han venido a través del tiempo. Al abrir sus ojos, Henry ya estaba en una sala de emergencias y para su suerte, el impacto provocó que le amputaran una de sus piernas. Su familia y muchas personas lo han motivado y dado mensajes de aliento para seguir adelante. La vida para él continúa, pero con dificultades a las que ha tenido que adaptarse. Esa madrugada del sábado, 18 de enero, pues fue donde perdí una pierna y cambió totalmente mi vida, ya que a raíz de eso me ha tocado luchar más por mi familia. Y gracias a Dios que no me ha dejado sola, pues también he contado con mi familia y mis jefes que me han apoyado bastante. Al paso del tiempo y con la ayuda de una prótesis, Henry se ha desempeñado lo más normal posible, adquiriendo un nuevo empleo para llevar aporte económico a su hogar. No pensé que iba a llegar tan lejos en el sentido de que iba a tener trabajo, iba a seguir en la estación, pero más sin embargo, como se lo había dicho a las personas, yo iba a seguir adelante para seguir ayudando. Un ebrio fue el causante de su tragedia. Henry perdió su pierna, su vida cambió radicalmente y el responsable pagó únicamente una fianza y quedó en libertad. Pues llegamos a un concilio entre ambas partes, pues lamentablemente las leyes de aquí no son como uno lo espera para poder llegar a determinar la justicia que uno quisiera. ¿En qué terminó el caso de él? ¿Usted hizo pagó fianza? Pues únicamente llegamos a la fianza que él había depositado en esa ocasión y pues si llegábamos a la condena, él iba a tener una condena conmutable, a lo cual pues no tenía esperanza de nada. Bueno y como ya se mencionó, los accidentes de tránsito es considerada la segunda causa de muerte en Guatemala. Muchos de estos accidentes es por personas que conducen en estado de ebriedad. Las estadísticas de accidentes de tránsito son alarmantes en nuestro país. Cada año cientos de personas mueren a causa de un percance vial. Debido a la magnitud de los casos, el incremento y las causas de los accidentes en donde personas pierden la vida, autoridades califican los hechos como muertes violentas. En 2015, un total de 1.698 personas perdieron la vida y 8.772 resultaron heridas a causa de accidentes. En el año 2016, incrementaron las estadísticas. 2.058 personas fallecieron y 9.802 resultaron gravemente heridas. El Observatorio Nacional de Tránsito de la PNC asegura que de un 100% de los accidentes, por lo menos el 13% son provocados por personas que conducen bajo efecto de licor. Sin embargo, consideran que la cifra puede ser mayor, pero debido a las circunstancias de los hechos, no siempre se puede establecer en el momento si la persona involucrada iba a alcoholizar. Por ejemplo, cuando el conductor del vehículo resultase de lesiones graves, es trasladado al centro asistencial sin habersele hecho la prueba correspondiente de alcoholemia. Entonces ya tendría que ser por orden de juez que se realice esta prueba, pero ya la realizaría el INACIF o algún, como parte del proceso, pero a esto ya estamos hablando que 6, 8, 10, 12 horas después, el resultado va a salir negativo de alcohol en sangre. Entonces eso dificulta muchas veces el que se pueda tener el aspecto de, en situ de la prueba de alcohol. Las estadísticas son alarmantes y jóvenes son los principales protagonistas de tragedias arbolante, ya que bajo efectos de alcohol, muchos tienden a conducir a excesiva velocidad, incluso a hacer competencias en las calles. Diariamente ocurre un promedio de 22 choques y la cifra se incrementa a fines de semana. En busca de reducir los hechos, autoridades realizan constantes operativos de alcoholemia. Bueno, el Departamento de Tránsito desde septiembre del año pasado implementó por intermedio del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito los operativos de alcoholemia que se establecieron en conjunto con las diferentes policías municipales de tránsito. En especial se realizaron con la PMT de Guatemala, se realizaron operativos y con la Municipalidad de Misco. También esto nos dejó de que se hicieron de septiembre a diciembre del año pasado en 2.925 pruebas, de las cuales 412 salieron positivas, representando el 14% de los conductores detenidos en un operativo. Y el no tener control sobre las bebidas alcohólicas puede también generar varias repercusiones en las personas. Muchos pueden incluso terminar en la cárcel. Es un hecho que el consumo desmedido de licor provoca descontrol. Muchos tienden a tornarse violentos, con más valor para actuar y sin lugar a duda irresponsables. La Policía Nacional Civil capturó el año pasado a 7.297 personas que conducían en estado de ebriedad. De dicha cifra, 113 fueron mujeres. Los primeros días de este año se han capturado ya 280 personas. Sin embargo, no solo por conducir en estado de ebriedad se reportan capturas. También hay otro tipo de hechos irresponsables que el licor provoca en las personas. Sin embargo, el efecto de las bebidas alcohólicas no solamente le trae repercusiones a las personas cuando conducen vehículos, sino también cuando tienen algún tipo de riñas o escándalos en la vía pública. Por este hecho, también la Policía ha consignado en el año 2016 a un total de 11.335 personas que han tenido problemas bajo efectos de licor en la vía pública y 850 mujeres para un total de 12.185. En lo que va del año 2017, son 400 hombres que han sido detenidos por tener el delito de ebriedad y escándalo y 35 mujeres para un total de 435 personas detenidas. La PNC aduce que no es nada fácil lidiar con detenidos bajo efectos de licor, ya que el estado en que se encuentran no les permite recapacitar y aceptar el error cometido. Definitivamente, el Policía Nacional Civil tiene que tener un trato profesional hacia estas personas porque algunas de ellas se tornan violentas al no comprender la situación en la que se ven involucrados. Y esto porque al estar bajo efectos de licor, la persona tiene una alteración en su personalidad que la inhibe de cualquier situación que, estando en su estado normal, la hace conducirse con toda responsabilidad y respeto a los demás. Sin embargo, la Policía hace uso proporcional de la fuerza, lo cual está permitido en el artículo 10 y 12 de la Ley de la Policía Nacional Civil. El uso congruente de la fuerza permite poder reducir al orden a las personas que en sus diferentes estados emocionales se ven alterados por el efecto del alcohol. Y para nadie es un secreto que a diario caminan miles de vehículos en la ciudad y también en las carreteras del país. Esto aumenta los riesgos de algún percance vial. Algunas estadísticas y datos que son alarmantes es que justamente los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en nuestro país. Para ya no sufrir de los constantes paros de buses y abusos en el servicio urbano, a sus 22 años, Mario compró su vehículo, pero a tan solo dos meses de usarlo, la imprudencia, la adrenalina mezclada con alcohol, propició que perdiera el control y que colisionara cerca del trébolo. Es preocupante que nosotros ocupamos la segunda causa de muerte violenta en el país es por hechos de tránsito. En primer lugar solo están las armas de fuego. Este es un estudio que se realizó en el 2016 y la tendencia sigue igual. El problema que tenemos, como usted decía, son que los conductores siempre no hacen caso a la ley y reglamento de tránsito. Tenemos un incremento del 17% en hechos de tránsito solamente del 2015 y 2016. Tenemos una media de 26 hechos diarios, 6 personas fallecidas y 21 personas en promedio diario salen lesionadas en el país. Pero el asunto no quedó allí. Los cuerpos de socorro se llevaron con lesiones a Mario, su acompañante no tuvo la misma suerte. Sufrió un trauma cráneo encefálico, gastos en los que incurren los centros asistenciales públicos. Solo ese paciente sale aproximadamente 5 mil quetzales de costo para el Hospital Roosevelt. Entonces, nosotros si multiplicamos solo lo que está en emergencia, los pacientes que entran en emergencia, que no entran a los intensivos y que son 5 mil 800 pacientes, más o menos en el Hospital Roosevelt se gastaría más de 25 millones al año en el tratamiento de estos pacientes. Para hacer entender a la población guatemalteca, no solo el peligro, sino que los gastos en que uno incurre, las gravedades, las secuelas que le pueden quedar a esas pacientes, porque esos pacientes con lesiones de cráneo, posteriormente tienen problemas de por vida, no pueden menear una parte del cuerpo, pueden quedar desorientados, pueden quedar con lesiones severas en el cráneo, que complican a la familia, porque esa familia a veces son de escasos recursos y entonces tienen que absorber toda esa cantidad de dinero que realmente no tienen. La siniestralidad vial de automóviles solo en el 2016 reportó más de 2.604 hechos de tránsito. De estos, 291 fallecieron y 1.401 quedaron lesionados. En motocicletas ocurrieron 3.833 hechos, 734 fallecieron y 3.653 quedaron lesionados. En el transporte colectivo ocurrieron 822 accidentes, 164 fallecidos y 1.702 lesionados, es decir, que el año pasado perdieron la vida 1.189 guatemaltecos. Su población y su parque vehicular, como le decía, el departamento de Guatemala absorbe el 45% del parque vehicular. Otro de los lugares que aportan mayor cantidad de hechos de tránsito son Zacapa, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango y Petén. Cada uno con sus peculiaridades, con sus aspectos culturales propios de la región. Guatemala ocupa el séptimo lugar a nivel Latinoamérica con más fallecidos por hechos de tránsito, siendo las motocicletas el principal vehículo involucrado. Pero pareciera que pese a existir una ley de tránsito, campañas de concientización a través de diferentes medios a la población, al guatemalteco, poco o nada le importa su vida. Ahora continuamos con información de Último Minuto y es relacionada al asesinato del alcalde de Rabinal Baja Verapaz. Se trata de Ángel Armando Pérez Chitumul. Él fue asesinado a tiros en compañía de su concejal Edwin Gómez, el concejal tercero, ellos se conducían en un pick-up en un camino de terracería a la aldea Piedra de Cal cuando desconocidos los emboscaron y les dispararon en repetidas oportunidades. Estas son imágenes del alcalde asesinado hace algunos minutos. Este hecho habría ocurrido a las cinco de la madrugada, sin embargo, él fue llevado a un centro asistencial, también el concejal, donde ambos fallecieron. Por el momento, la Policía Nacional Civil inicia con las pesquisas. El área ha sido cerrada en su totalidad a la espera del Ministerio Público. Esto con la finalidad de localizar algún tipo de evidencia de quienes cometieron este doble asesinato. Repito el nombre del alcalde asesinado, Ángel Armando Pérez Chitumul y el concejal Edwin Gómez. Ellos se conducían en este camino de terracería cuando desconocidos los interceptaron y le dispararon varias veces. Por el momento, no se tienen mayores datos. La información es escueta, ya que las pesquisas por parte de las fuerzas de seguridad se han iniciado para determinar quiénes serían los autores, tanto materiales como intelectuales, de este doble asesinato, que nuevamente enluta a las municipalidades del país. La ANAM ya se ha pronunciado en contra de este asesinato. ha indicado que pide a las autoridades que sea esclarecido a la mayor brevedad posible. Estas son las imágenes que tenemos del alcalde que fue asesinado. Él resultó electo. Era el alcalde que estaba funcionando en este momento, que estaba trabajando. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que él muy de madrugada salió para precisamente visitar esta aldea que se llama Piedra de Cal y quienes le dispararon ya sabían los movimientos que iba a realizar esta mañana. Vamos a continuar con información de último minuto. Se produce un tiroteo esta vez en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10. Estas son imágenes que nos llegan desde el lugar. Se ha producido un tiroteo. Un hombre ha perdido la vida. Está prácticamente cerrada una vía completamente debido a que la presencia ya de la Policía Nacional Civil a la espera del Ministerio Público no permiten el paso vehicular. Tome usted en cuenta lo que está ocurriendo en este sector de la 20 calle y 25 avenida de la zona número 10. Por el momento no se ha logrado establecer la identidad de la víctima mortal de este nuevo ataque a tiros que ha ocurrido en este lugar. 7 de la mañana con 26 minutos vamos a cambiar por completo de tema porque miren, más de 500 guatemaltecos pues han acudido al Centro Móvil de Emisiones de Licencias de Conducir y esto para poder participar en la esperada Caravana del Zorro. El artículo 14 de la Ley de Tránsito establece que todo automovilista debe portar la licencia de conducir único documento emitido por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para habilitar al conductor y que pueda transitar en la vía pública. Pero muchos guatemaltecos conducen sin el documento o con el mismo vencido. Para evitar infracciones el Departamento de Tránsito instaló hace dos semanas un kiosco móvil a un costado de Catedral Metropolitana. En el mismo se han emitido 500 documentos. Que en primer lugar sean un poquito responsables y los documentos ya ya vencieron las licencias de conducir y aprovechar aquí a los vecinos la oportunidad que nos está dando la dirección de tránsito para que vengan a sacar su licencia y sus documentos porque no hay nada de gente y es un trámite rapidísimo y sería de aprovechar la oportunidad. Lamentablemente que si las leyes de tránsito no se cumplen tienen una consecuencia fatal en muchos casos. Entonces es llamar a la cordura a los pilotos que sean un poquito más educados y más conscientes de que también en la calle se conducen personas que necesitan transitar y especialmente las personas de la tercera edad que no hay un respeto para ellos que yo me he fijado. Entonces sería un poquito más llamar a la cordura y un poquito más a la conciencia de los pilotos que no son los únicos que se transitan en las calles. El módulo estará en zona 1 hasta el próximo viernes 3 debido a que el sábado 4 se llevará a cabo la 56 Caravana del Zorro una actividad elevada a patrimonio cultural intangible de la nación por la tradición histórica de la peregrinación a Esquipulas y el objetivo es que todos los motociclistas lleven su licencia vigente. 7 de la mañana con 28 minutos quédese con nosotros volvemos en breve esto es Telediario al amanecer buen provecho si usted desayuda en este momento. En Telediario historias que son noticias 7 de la mañana con 32 minutos para nosotros es un gusto informarles recuerde disfrutar este día al máximo y desde Petén les enviamos un abrazo televisivo vea que belleza la de amanecer sin duda es un regalo de Dios seguimos con más información actual En Telediario historias que son noticias 7 de la mañana con 32 minutos para nosotros es un gusto informarles recuerde disfrutar este día al máximo y desde Petén les enviamos un abrazo televisivo vea que belleza de amanecer sin duda es un regalo de Dios seguimos con más información actual 7 de la mañana con 33 minutos hoy recordamos una tragedia y es que el 31 de enero se escribió esta trágica historia para Guatemala pues al filo del mediodía se declaró un incendio en la embajada de España donde hubo se reportaron 37 fallecidos Corría el 31 de enero del año 1980 era casi mediodía cuando un grupo de indígenas secundado por el comité de unidad campesina CUC la coordinadora de pobladores obreros cristianos estudiantes de secundaria y miembros del frente estudiantil Robin García se movilizó desde el interior con el fin de llamar la atención del mundo sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento del Quiché y sobre los abusos que cometía el gobierno de turno para imponer dichas condiciones ese jueves 31 de enero se reunieron en la sede diplomática española Eduardo Cáceres Lenoff ex vicepresidente de Guatemala Adolfo Molina Orantes ex canciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de la Haya así también Mario Aguirre Godoy jurista guatemalteco quienes entablaban una reunión con Máximo Cajal López embajador español de ese entonces Los exfuncionarios y el jurista visitaban al embajador en el marco de una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica cuando irrumpieron aproximadamente 30 campesinos del Quiché acompañados de líderes universitarios y guerrilleros quienes anunciaron que ocuparían la sede diplomática para solicitar la intervención de España en los sucesos que ocurrían en el noroccidente del país las fuerzas de seguridad se presentaron y rápidamente invadieron territorio soberano español irrumpiendo en las instalaciones forzaron además a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación que se encontraba en el segundo nivel del edificio ocupado entonces por la embajada española tras un intenso asedio se inició el incendio el cual dejó 37 víctimas que murieron calcinadas e intoxicadas 7 de la mañana con 35 minutos tome su tiempo y en conmemoración a las víctimas de la quema de la embajada de España el día 31 de enero se cumplió una ceremonia también en donde varias organizaciones campesinas realizaron estas ceremonias en el edificio donde en ese entonces se funcionaba la embajada de esa nación veamos para finalizar enero una ceremonia maya recordó la quema de la embajada de España en Guatemala hecho ocurrido hace 37 años con actividades de homenaje los familiares recordaron a las 37 víctimas que murieron calcinadas el 31 de enero de 1980 la ceremonia consistió en una ofrenda floral organizada por diversos colectivos entre ellos la universidad de San Carlos de Guatemala además se pidió por el descanso eterno de los fallecidos la actividad tiene reconocimiento e importancia a nivel internacional por la magnitud de los acontecimientos registrados ese día donde fallecieron en su mayoría campesinos y activistas universitarios bueno y es que la ministra de trabajo anunció que fue ratificado el convenio 175 de la organización internacional del trabajo esto implicaría cambios en el código de trabajo de nuestro país cómo establecer el salario de personas quienes van a trabajar no ocho horas sino más bien quizás un cuarto de tiempo o medio tiempo y tenemos que tener también reglas claras del acceso al seguro social que también deben de tener las personas la funcionaria aseguró que siguiendo el proceso a la cartera de trabajo le corresponde crear la reglamentación adecuada a nosotros nos compete buscar la reglamentación a través de una ley o a través de un acuerdo gubernativo que esto es parte del análisis que tenemos que realizar y tenemos que coordinar tanto con el sector trabajador como con el sector empleador en cuanto el congreso de la república envíe la documentación necesaria los pasos a seguir será la revisión del ejecutivo y su publicación en el diario oficial que el señor presidente firme este acuerdo se haga la publicación a través del diario de centroamérica a través del ministerio de relaciones exteriores con el liderazgo del ministerio de trabajo hacer el depósito correspondiente del convenio 175 a OIT Ginebra y posterior a ello buscar la reglamentación en la cual vamos a tener justamente como el nombre mismo lo dice las reglas claras esta propuesta también cuenta con el apoyo de la cámara de industria quien aseguró que el tema del salario va más allá de cantidades es un tema de oportunidades hablemos de nuevo de la violencia y la delincuencia porque estas están desatadas mire ni siquiera las iglesias se salvan de este flagelo mire lo que sucedió en la iglesia de Totonicapán la iglesia evangélica columna de la verdad fue presa de la delincuencia quienes ingresaron por una de las ventanas extrayendo el mismo equipo de audio e instrumentos musicales si entre teclados cabezales micrófonos e instrumentos musicales y algunas ofrendas según nos indicaban los miembros de esta iglesia verdad más o menos la cantidad tiene más de 30 mil quetzales pues como autoría lo que si exigimos verdad directamente ahora que se está haciendo las investigaciones por el ministerio público es de que se le puede dar seguimiento por nuestra parte vamos a exigir verdad de que se pueda esclarecer todo esto la autoridad comunitaria señala que tomarán acciones para reforzar la seguridad en el vecindario así evitar ser presa de la delincuencia si de hecho si siempre se va a exigir verdad que haya más seguridad de parte de la policía pero como comunitarios pues ya estamos trabajando sobre resguardarnos nosotros mismos verdad porque sabemos que es interesante ante tanta amenaza tantas situaciones pues estamos organizados y ahora vamos precisamente el lunes vamos este día lunes vamos a hablar sobre la seguridad de nuestra comunidad y seguramente tomaremos varias acciones para volver la tranquilidad a nuestra comunidad en Totonicapan Leopoldo Vats bueno y de una mala noticia pasamos a una buena y para eso nos dirigimos hasta el occidente del país porque el hospital de esta región ha recibido una donación de parte del gobierno de Japón ahí lo tenemos el área de maternidad y ginecología del hospital regional del occidente pues tiene esta nueva donación y consiste en un equipo de rayos X también cuatro sistemas de ultrasonido cinco doppler fetal cinco ventiladores para adultos y niños dos ventiladores para neonatos y niños dos módulos térmicos de soporte neonatal cinco camillas de transporte una mesa de parto cinco camas de atención materna y una electrocirugía equipo valorado en más de tres millones de quetzales excelente noticia siete de la mañana con cuarenta y un minutos tenemos un enlace una información de último momento vamos a trasladarnos ahora con Alfredo Mendoza quien se encuentra en San Cristóbal y nos dará un reporte del tránsito al parecer todo está completamente detenido adelante Alfredo bienvenido gracias por el cambio buenos días buenos días también para usted que siguen en efecto tenemos información de última hora relacionada con la movilidad y el tránsito vehicular justamente nos encontramos ubicados hay mediaciones del bulevar principal de San Cristóbal y es que pues en este punto existen pues varios desvíos y varios cruces sin embargo por donde lo podemos observar nosotros en todos estos cruces existe pues congestionamiento vehicular justamente este es el bulevar principal son los vehículos que proceden tanto de pues colonias como Valle Dorado Ciudad Peronia así mismo también vehículos que ingresan por la ruta interamericana la fila de vehículos es largo es larga así que pues si usted transita por este lugar tiene que tener paciencia otro de los puntos conflictivos que se dan pues en relación al tránsito a esta hora de la mañana es el bulevar sur como ustedes lo pueden observar en las imágenes hay dos filas de vehículos que vienen de este bulevar sur de San Cristóbal hemos pues podido conversar con algunos pilotos y nos han indicado que pues llevan más de 45 minutos haciendo fila en una en un trayecto que pues podríamos decir no es muy largo vamos a tratar de caminar por este lugar para pues acercarnos a un conductor para ver y que nos diga cómo evalúa la situación del tráfico cómo mira el tráfico vamos a pues tratar de conversar con alguien sin embargo pues vemos que también a esta hora de la mañana hace un poco de frío varias personas llevan pues el vidrio arriba vamos a esperar que pase alguien por acá para que nos pueda pues de alguna manera decir algo aquí vemos a a un conductor señor que tal muy buenos días mucho gusto solo para que nos pueda comentar únicamente cómo ve el tráfico está algo cargadito ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo fila? como una media hora muchas gracias muy amable como lo indica este hombre pues el tráfico está algo cargado el bulevar San Cristóbal y bulevar sur son uno de los puntos en donde pues a diario se causa gran congestionamiento este tránsito y este congestionamiento pues también se puede apreciar que existe también a horas del mediodía debido a que pues prácticamente estas calles no son muy anchas son estrechas aquí podemos observar que pues hay dos carriles al parque vehicular pues se le suman los buses escolares algunos motoristas algunas pues unidades de transporte colectivo quienes pues trasladan a las personas que se conducen a sus labores respectivas ese reporte que tengo hasta el momento compañero desde acá desde el bulevar San Cristóbal en donde podemos decirles la movilidad es lenta y si usted va a transitar en los próximos minutos por este lugar tenga sus debidas precauciones y también tenga paciencia porque la movilidad pues se ve hasta cierto punto conflictiva regreso con ustedes a estudios muy buenos días muchas gracias a nuestro compañero Alfredo Mendoza y los chicos de la unidad móvil que nos están trasladando información de último momento recordemos entonces que en la calzada Raúl Aguilar Batres para ser exactos en la 52 calle hubo un percance en donde dos vehículos fueron a colisionar en un trailer esto está generando mucho congestionamiento y muchas personas lo que están haciendo es utilizar vías alternas San Cristóbal es una de esas vías y adicional a esto los que vienen de San Lucas pues también se dirigen por San Cristóbal esto está ocasionando más tránsito de lo normal así es que por favor usted tome su tiempo siempre le recordamos que están en nuestras redes sociales para que usted pueda estar informado con respecto al tránsito minuto a minuto pero para saber qué más está pasando con el tránsito de Anita Alonso está preparada y adelante 7 de la mañana con 58 minutos en Telediario historias que son noticias y así amanece Guatemala en un hermoso lugar al que queremos muchísimo San Pedro Zacatepec reciba de parte de nosotros un abrazo televisivo y de verdad esperamos que estén muy bien Marvin Rodríguez gracias por estas imágenes seguimos con más información actual 7 de la mañana con 58 minutos vamos a cambiar por completo de tema y justamente esto es lo que captan las cámaras de periodistas gráficos a través de su lente y justamente reivindica la realidad de cada región vea de qué le hablamos por favor la violencia la corrupción la desnutrición que se esconde en la inocencia de niños que sueñan con un mejor futuro es lo que captan las cámaras de periodistas gráficos que a través de su lente reivindican la realidad de la región centroamericana así es fotoperiodismo un festival regional de fotografía en el que las cámaras hacen zoom para visibilizar el horror y el miedo pero también la belleza de nuestros países entre las fotografías se puede encontrar la de Giovanni Martínez un pequeño de 5 años que a media tarde se quedó dormido sobre una tabla porque no tiene los nutrientes suficientes otra que destaca es la imagen de la corrupción representada por Oxana Valdetti la primera mujer que llegó a ser vicepresidenta en Guatemala entrando esposada en la parte de atrás de un vehículo por cometer supuestamente actos anómalos en su gestión ese universo de imágenes invita a la población a reflexionar y tiene entre otros fines dar a conocer el trabajo de aquellos seres anónimos que ocultos tras una cámara buscan convertir al espectador en testigo una galería con estos trabajos se expondrá hasta el próximo mes de marzo en Guatemala en la que participan 70 autores son las 8 de la mañana en punto ayer martes autoridades universitarias celebraron 341 años de la autonomía de la universidad de San Carlos de Guatemala de la tricentenaria gloriosa universidad de San Carlos El salón mayor Adolfo Mijangos López del museo de la universidad fue el escenario que utilizaron autoridades del honorable superior universitario para celebrar los 341 años de fundación de la universidad de San Carlos de Guatemala Un acto trascendental fundamental para una institución como la universidad de San Carlos cumplir 341 años imagínense lo que representa en la historia una institución durante ha habido diferentes situaciones políticas históricas de nuestro país pero la universidad de San Carlos siempre ha estado presente y cuando nosotros decidimos comprometernos a trabajar por ejemplo con la reforma del estado es un tema el agua y otros temas es por buscar el bien común eso quiero que lo tengan con mucha claridad la universidad con sesgos la universidad tiene mucha claridad y nuestro compromiso es con el pueblo de Guatemala a criterio del rector la propuesta de reformas a la constitución que presentó la universidad de San Carlos y así es según él es la propuesta más acertada basada en el bien común fundamentalmente reformas por ejemplo a la corte suprema hay que darle todo el deber y el derecho de administrar la justicia pero como un ente superior como es la corte suprema y no estamos en desacuerdo con el consejo nacional de justicia el consejo nacional de justicia está bien que se pueda fortalecer y que pueda generar propuestas para participar porque es justo también por eso en nuestra propuesta que hacíamos como consorcio decíamos que había que tener dos integrantes de la carrera judicial y eso es importante por otro lado miembros de la cúpula policial continúan dando a conocer la propuesta de ley que busca fortalecer a la entidad dentro del proyecto se resalta la profesionalización de los agentes y su dignificación se espera concluir la socialización para trasladar al ente proyecto al ejecutivo para posteriormente que se traslade al congreso ya se tienen avances muy significativos dentro de ellos el proyecto como tal los dictámenes técnicos y financieros a través del ministerio de finanzas de ONCEC de PGN y ahí vamos en ese avance tenemos ya resultados también muy visibles como el avance en el eje de profesionalización a través de reforma policial la institucionalización de las academias de la policía nacional civil las cuatro academias de formación de nuevos agentes de la escuela de oficiales la escuela de oficiales superiores la escuela de especialidades y lo que buscamos con este proyecto de ley es institucionalizar y plantearlo dentro de la misma ley que se propone ya han transcurrido 15 días desde que inició oficialmente el ciclo escolar 2017 sin embargo la problemática sigue afectando a diversas escuelas del país por ejemplo un servicio sanitario colapsó en el establecimiento oficial urbano mixto del municipio de Esquipulas Palo Gordo San Marcos donde por supuesto nadie quiere asumir la responsabilidad a que los servicios sanitarios ha colapsado en la escuela oficial urbana mixta del municipio de Esquipulas Palo Gordo San Marcos en este mismo establecimiento alberga a los alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina en apoyo al magisterio jóvenes y niños de la referida escuelita COCODE auxiliatura padres de familia y maestros dan un aporte económico para construir nuevos servicios sanitarios que no haya pues el lugar adecuado para que los jóvenes puedan recibir la educación y por sobre todas las cosas tener un lugar donde poder ir a hacer sus necesidades básicas y pues que sean adecuados también se ha apoyado pues al magisterio de acá de este lugar tanto padres de familia como maestros también que han dado su aporte COCODE y auxiliatura que estamos trabajando en conjunto pues así mismo hacemos la invitación a las autoridades tanto municipales como pues de otra índole verdad a los diputados a todos los que podamos llegar para que podamos ponerle atención más a la educación según manifestó el entrevistado pide de antemano la colaboración de parte de la comuna del municipio porque el costo de la construcción de los nuevos servicios sanitarios oscilan entre 50 mil a 60 mil quetzales y únicamente tienen reunidos 15 mil quetzales se indicó mientras tanto el director de INEB opina sobre el colapso de los servicios sanitarios se han sumado padres de familia de acá del centro educativo claro de los dos ciclos para que realmente tengamos condiciones ópticas para poder atender las necesidades fisiológicas de cada uno de los estudiantes la escuela ya tiene ya varios años de haberse construido la tubería ya colapsó los baños han colapsado totalmente y hoy en día nosotros hemos tocado puertas también esperamos hacemos un llamado también a las autoridades locales como es al consejo municipal para que verdaderamente ellos encaminen políticas públicas verdaderas desde San Marcos reportó Joel Navarro vamos ahora a Magdalena Milpasaltas en donde ellos ya cuentan con una certificación de calidad de agua para el consumo humano y además es el primer municipio que cuenta con esta certificación este es un reactivo que se echa directamente a lo que es el agua para ver de cuánto estamos manejando aquí nuestros niveles de cloro y aquí nos está dando a 0.8 estamos en la regla que directamente el ministerio de salud nos exige y aquí tenemos aquí al compañero ya que siempre está en verificación a la paz de nuestra si estamos bien o si no está bien lo que es las medidas el último de siete sistemas de agua con que cuenta el municipio de Magdalena Milpasaltas Zacatepeques recibió la certificación de calidad de agua para consumo humano otorgada por el ministerio de salud esto porque llena los requisitos en cuanto a niveles de cloro y tratamiento de agua adecuados actualmente el municipio es el primero que cuenta con esta certificación en el departamento es uno de los 16 municipios del departamento de Zacatepeques en la cual contamos la certificación de la calidad de agua para consumo humano colonia es uno de ellos y aparte de eso pues son siete sistemas los que la municipalidad de Magdalena tiene certificado con la calidad de agua para consumo humano cuatro que son del área urbana y tres que son del área rural así que el municipio de Magdalena Micuasaltas tiene todos sus sistemas de agua potable para consumo humano totalmente certificado por el ministerio de salud pública y asistencia social en base a la norma Cobano pero continuamos con las buenas noticias porque se espera que el trámite para traspasos de vehículos ya no sea un dolor de cabeza para todos los guatemaltecos la SAT presentó una página web donde asegura este trámite durará entre 10 a 15 minutos a partir de la presente fecha usted podrá realizar el trámite del traspaso de vehículos sin hacer largas filas en la SAT autoridades de esta institución lanzaron un sistema que permite realizar el trámite mediante abogados autorizados quienes podrán en sus despachos los documentos validados electrónicamente a partir de hoy ya se encuentran 50 notarios enrolados a través de los cuales se pueden hacer las transacciones de vehículos desde la comodidad de la oficina de un notario en lugar de llegar a una oficina de la administración tributaria en este caso el proceso consiste en que el contribuyente únicamente tiene que llegar con un notario hacer los pagos respectivos los cuales se pueden hacer también a través de la banca electrónica y el mismo notario imprime las insignias en una primera fase 50 notarios están autorizados para realizar el trámite sin embargo mil profesionales más están en proceso de capacitación para ser certificados el listado de notarios enrolados lo pueden consultar en la página electrónica de la SAT y esperamos que este número pues vaya en aumento pues es una opción para el contribuyente el listado de profesionales podrá ser consultado en el portal www.sat.gov.es mientras que quienes deseen prestar el servicio deberán acudir a las sedes de la SAT para iniciar el proceso de enrolamiento de acuerdo con las autoridades de la SAT diariamente se reciben en promedio 900 solicitudes para el traspaso de vehículos por lo que se espera descongestionar las oficinas de la institución en el caso de los vecinos del sur de la ciudad las autoridades anunciaron que a partir de la presente fecha la sede ubicada en galerías del sur dejará de funcionar debido a los altos costos de arrendamiento 8 de la mañana con 9 minutos y ganaderos llegaron y cumplieron en realizar una manifestación frente al palacio legislativo para solicitar la aprobación de ley de ganadería sin embargo pues esta normativa del ministerio de finanzas y la SAT mantiene algunas irregularidades por lo que ahora pues han recomendado a los diputados no agendar su discusión nosotros como ministerio pues estamos pendientes de la abastecimiento de que el consumidor tenga en su mesa el producto que requiere la calidad que requiere y si nos preocupa saber que va a haber algún tipo de bloqueo de la disponibilidad de carne para los hogares guatemaltecos en esto vamos a tomar acciones para ver de que forma se puede asegurar que las personas tengan sus porciones de carne en su dieta diaria 10 minutos pasan de las 8 de la mañana y tenemos información de último momento así es por actualizar y es que justamente aquí en el sector donde usted ve esto es en el sector carreteral atlántico en la zona 18 se reportó la muerte de una persona al parecer según el relato de vecinos este fue asesinado porque intentaba robar una motocicleta en el sector y los vecinos en defensa pues dispararon contra este hombre al parecer se trataba de un presunto delincuente asesinado intentaba robar una motocicleta reportamos que este hecho se registró en horas de la madrugada en carretera al atlántico en zona 18 así que el presunto delincuente es asesinado cuando intentaba robar motocicleta esto fue el reaccionar de los vecinos que se organizaron y dijeron que están cansados de los hechos delictivos que se registran en este sector esta es la información que se actualiza siendo las 8 de la mañana con 11 minutos quédese con nosotros volvemos en breve esto es telediario al amanecer seguimos con más información actual cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos ánimo gente linda tome su tiempo y recuerde que el tránsito está bastante congestionado en diferentes puntos del país gracias a Eduardo que nos envía este amanecer desde Valencia según cifras recientes el consumo de alcohol en Guatemala pues aumenta cada día y cada vez se registra en personas con menos de edad es decir personas más jóvenes el consumo de alcohol puede generar problemas tanto en el entorno familiar como social incluso es la principal causa de accidentes de tránsito vea las bebidas alcohólicas son de fácil acceso y a bajo costo lo que ha incrementado su consumo niños adolescentes y adultos beben sin control hoy en día todos inclusive los niños adolescentes tienen acceso digamos al consumo del alcohol esto de alguna manera pues es un tanto preocupante porque no tenemos un control ¿verdad? de quienes pueden sí comprar y quienes no pueden comprar los malos ejemplos en el hogar tienen a que los hijos continúen con el patrón los mismos padres ¿verdad? o las madres mandan a sus hijos a comprar el alcohol ¿verdad? entonces creo que se va adaptando a una cultura en que el alcoholismo puede ser normal ¿verdad? y como si yo veo o tengo ejemplos en casa o tengo ejemplos cercanos y ellos lo hacen ¿por qué yo no hacerlo? ¿verdad? muchos consumidores buscan reuniones como pretextos para ingerir bebidas embriagantes sin embargo la situación sale de control cuando el progreso y la constancia se convierte en alcoholismo hogares tienden a destruirse por el consumo de alcohol problemas económicos y personales son otros de los factores el consumir licor desde muy joven también repercute en el futuro de la persona si es un joven por ejemplo que ya empezó desde los 14 13 15 años a tener un proceso de alcoholismo obviamente va a tener problemas en sus estudios obviamente va a tener un problema de crecimiento personal y emocional también va a tener problemas en el hecho de poder conseguir un trabajo estable porque su estilo de vida ya está bastante marcado en este tema ¿verdad? según estudios en los últimos años el consumo de alcohol ha incrementado exageradamente y las mujeres son parte de las cifras el profesional considera de que esto se debe a quien busca de conseguir los mismos derechos en la sociedad el sexo femenino realiza ese tipo de actividades 8 de la mañana con 19 minutos iniciamos el mes de febrero y con las actividades también dentro de la iglesia católica mañana la feligresía católica se dará cita en la iglesia de Candelaria recordemos que mañana es 2 de Candelaria donde también se presenta el niño Jesús en el templo precisamente por eso ya las actividades se hicieron presentes y está nuestra compañera Astrid Hernández que nos dará información sobre todo lo que hay dentro de este sector adelante Astrid buenos días así es Ingrid de esa cuenta pues recordemos que los preparativos de esta fiesta se iniciaron desde el 25 de enero y de esa cuenta finalizan el día de mañana como tú lo decías es una alegría por parte del pueblo católico ya que todos estarán acá presentes desde las 6 de la mañana cuando inicien las misas para bendecir las candelas y también para recibir esa bendición tan ansiada por parte del pueblo católico recordemos que estas actividades pues es en honor también a la Virgen de Candelaria sin embargo se cumplen los 40 días desde el nacimiento del niño Jesús que fue el pasado 25 de diciembre el 2 de Candelaria pues es una fecha muy esperada por el pueblo guatemalteco y pues alrededor de este fenómeno religioso también existen varias actividades de carácter económico y social que se desarrollan acá afuera del templo de la parroquia de Candelaria y es que son varias las iglesias también que celebran esta actividad pero principalmente acá en la zona 1 capitalina en el barrio Candelaria como es conocido es donde se lleva a esta celebración el día principal pues es mañana en donde la iglesia católica celebra como tú bien lo decías Ingrid esa presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen desde muy temprano ya se nos ha informado por parte del párroco de esta iglesia que se pues muchos guatemaltecos visitan la parroquia y pues esto con el objeto de venerar a la imagen de dicha Virgen esta se encuentra colocada en el altar mayor de la parroquia y también durante el día se van a realizar varias actividades como ya lo mencionaba la bendición de Candelas y también se espera pues bendecir el anda procesional que se elabora para conmemorar esta ocasión la bendición de Candelas se lleva a cabo en las primeras horas de la mañana esto consiste en que los devotos se presentan al templo con Candelas y allí se realiza la ceremonia de bendición según esta doctrina católica estos son algunos símbolos de la iglesia de Sirio que pues expresa la pureza que tiene la Virgen María y en ese sentido también se realiza la novena de la Virgen de Candelaria la cual reza así la pureza de su cera es la imagen de la pureza del corazón su llama la del amor divino es además el Sirio el homenaje que se ofrece a Dios a la Virgen y a los santos cuando se implora su protección son muchas de las actividades pues que se van a realizar el día de mañana desde muy tempranas horas los guatemaltecos que ya han venido año con año a esta parroquia pues han celebrado de estas actividades acá cohetillos acá también hay ventas en las afueras del templo esta actividad económica que se reactiva también para todos los comerciantes debido a pues la gran celebración a la veneración de la Virgen de Candelaria a este momento emotivo que se cumple la presentación del niño Jesús y que pues el pueblo católico celebra y espera desde el pasado 25 de diciembre cuando se celebra también el nacimiento de Jesús es por esa razón que nosotros estamos en este lugar para llevarle a ustedes acerca de todas estas tradiciones de toda esta devoción del pueblo católico hacia la Virgen María y pues nosotros también ya tuvimos la oportunidad de hablar con varios de los guatemaltecos que recién acaban de salir de la misa que se llevó a cabo hace una hora aproximadamente y pues nos decían que la devoción es grande y esa devoción debe existir por todos los guatemaltecos porque mantienen la esperanza de que si se mantiene una devoción como la que muchos han tenido el día de hoy en esta misa pues podría cambiar mucho de lo que pasa actualmente en Guatemala es parte de las impresiones que los guatemaltecos nos han dado a conocer al salir al finalizar esta misa que como bien lo decía ya el párroco pues nos ha informado que mañana a partir de las 6 se inicia la primera misa en donde es la que se acostumbra a efectuar la bendición de las candelas sin embargo a las 7 de la mañana también hay una próxima misa en donde pues es más acudida por los guatemaltecos debido a el horario ya muchos pasan antes de llegar a su trabajo a recibir esta bendición y pues es algo muy importante algo muy devoto de los guatemaltecos pasar al templo de candelaria para recibir esta bendición divina y pues los guatemaltecos están muy agradecidos con todos los milagros que han ocurrido vamos a tratar de hablar acá con una señora muy buenos días esa devoción que hay a la virgen la virgen de candelaria y también a las actividades que se celebran en estos últimos días para también celebrar la presentación del niño Jesús cuéntenos un poco acerca de esa devoción ah pues es de todos los años la devoción a la virgen santísima verdad y que todos los feligreses venimos a a compartir esos momentos de alegría que tuvo ella a su a su niño Jesús verdad al presentar al niño Jesús a nosotros a todo el mundo verdad y es una alegría que llevamos nosotros por eso la festejamos el día uno y dos señora usted que año con año ha venido al templo cuéntenos qué es lo que se hace mañana en estas misas que se llevan desde muy temprano porque tengo entendido que hay una bendición de candelas también que por eso el nombre de candelaria también verdad sí es la bendición de candelas que uno trae su candela oye misas trae su candela uno acá y la bendice el párroco verdad y es para todo el año para uno si quiere uno la deja prendida aquí con él si quiere uno se la lleva a su casa y si me la llevo a la casa eso significa entonces que en el momento que yo me sienta quizá en alguna prueba yo puedo tener esa candela ah sí las enciende la enciende cuando uno tiene alguna pena alguna necesidad verdad ajá sí cuál es su nombre señora Rita Hernández gracias doña muchísimas gracias bueno pues lo han escuchado ustedes compañeros Ingrid la devoción de los guatemaltecos estaríamos contando aquí infinidad de casos de los católicos que han venido han ingresado al templo a incluso recibir esta misa desde muy temprano y como bien lo decía celebran todo el año sin embargo es el 2 de febrero el cual se hace esa veneración principalmente porque se presenta al niño Jesús al mundo eso es como pues lo que podemos nosotros resaltar de estas actividades que se realizan acá en el templo de Candelaria gracias Astrid por ese reporte te voy a hacer una preguntita rápida cómo están las ventas en el área externa de la iglesia pues te cuento Ingrid que pues ahorita están colocándose estas ventas sin embargo en algunos ya tuvimos la oportunidad ahí de ver algunos molletes que estaban preparando que incluso yo le dije a mi compañero camarógrafo Mario Osorio que al salir de acá del templo pues nosotros nos vamos a dirigir a poder degustar de estos platillos tradicionales típicos de Guatemala los buñuelos también hay dulces típicos también ubicados acá en los alrededores del templo de Candelaria pero también en este momento es necesario recordarle a los guatemaltecos que van a circular por este sector en horas de la noche y mañana que tengan mucha precaución si pueden mejor utilizar vías alternas ya que mañana es el día más concurrido y parte de la noche también porque todavía se llevan a cabo varias misas en donde los guatemaltecos que no pueden venir mañana pues vienen aprovechan la noche y el tráfico en este sector se complica bastante así que pues tome esas precauciones busque rutas alternas para evitar quedarse un poco atrapado en el tráfico porque recuerda que son muchos los guatemaltecos devotos que pasan a las diferentes misas a recibir esa bendición ya sea el día de hoy o el día de mañana que es el día de mayor visita en donde también pues se quemaraban fuegos pirotécnicos y esto también impide en cierto sentido el paso de los vehículos porque se hace en la calle principal esto es sobre la catorce calle así que pues esa es la recomendación Ingrid yo voy a ir en un ratito a degustar esos platillos que tú muy bien me preguntabas muy buen provecho entonces desde ya Astrid a todos los chicos en la unidad móvil y bueno pues como bien estamos viendo al finalizar es una celebración en realidad la presentación del niño Jesús en el templo muchas personas acostumbran a llevar al niñito Jesús mañana muchas personas lo que hacen es ya deshacer el nacimiento muchas abuelitas acostumbraban a tenerlo hasta el 2 de febrero y recordemos también que otra de las cosas que pasa es que si alguien se robó al niñito Jesús del nacimiento para el 24 de diciembre mañana es que se devuelve al parecer con fiesta con comida y bueno pues con una gran celebración las candelas representan también la luz de Cristo que al final está dentro de nosotros seguimos con más 8 de la mañana con 33 minutos sonrían porque este día está maravilloso usted tiene la oportunidad de ser feliz recuerde que la felicidad es una decisión volcán de agua se está presente en nuestras pantallas mil gracias a los usuarios que nos envían estas imágenes a través del whatsapp 56 91 77 82 8 de la mañana con 33 minutos y continuamos hablando de seguridad vial y es que miles de vehículos conducen por las calles de la ciudad y también por las carreteras de nuestro país provocando varios accidentes de hecho diariamente se reportan entre 10 a 20 accidentes y esto los fines de semana además se incrementa se vuelve los percances viales la segunda causa de muerte en nuestro país datos alarmantes para ya no sufrir de los constantes paros de buses y abusos en el servicio urbano a sus 22 años Mario compró su vehículo pero a tan solo dos meses de usarlo la imprudencia la adrenalina mezclada con alcohol propicio que perdiera el control y que colisionara cerca del trébolo es preocupante que nosotros ocupamos la segunda causa de muerte violenta en el país es por hechos de tránsito en primer lugar solo están las armas de fuego este es un estudio que se realizó en el 2016 y la tendencia sigue igual el problema que tenemos como usted decía son que los conductores siempre pues no hacen caso a la ley del reglamento de tránsito tenemos un incremento del 17% en hechos de tránsito solamente del 2015 y 2016 tenemos una media de 26 hechos diarios 6 personas fallecidas y 21 personas en promedio diario salen lesionadas en el país pero el asunto no quedó allí los cuerpos de socorro se llevaron con lesiones a Mario su acompañante no tuvo la misma suerte sufrió un trauma cráneo encefálico gastos en los que incurren los centros asistenciales públicos solo ese paciente sale aproximadamente 5 mil quetzales de costo para el hospital Roosevelt entonces nosotros si multiplicamos solo lo que está en emergencia los pacientes que entran en emergencia que no entran a los intensivos y que son 5 mil 800 pacientes más o menos el hospital Roosevelt se gastaría más de 25 millones al año en el tratamiento de estos pacientes para hacer entender a la población guatemalteca no solo el peligro sino que los gastos en que uno incurre las gravedades las secuelas que le pueden quedar a esas pacientes porque esos pacientes con lesiones de cráneo posteriormente tienen problemas de por vida pues no pueden menear una parte del cuerpo pueden quedar desorientados pueden quedar con lesiones severas en el cráneo que complican a la familia porque esa familia a veces son de escasos recursos y entonces tienen que absorber toda esa cantidad de dinero que realmente no tienen la siniestralidad vial de automóviles solo en el 2016 reportó más de 2.604 hechos de tránsito de estos 291 fallecieron y 1.401 quedaron lesionados en motocicletas ocurrieron 3.833 hechos 734 fallecieron y 3.653 quedaron lesionados en el transporte colectivo ocurrieron 822 accidentes 164 fallecidos y 1.702 lesionados es decir que el año pasado perdieron la vida 1.189 guatemaltecos su población y su parque vehicular como le decía el departamento de Guatemala absorbe el 45% del parque vehicular otro de los lugares que aportan mayor cantidad de hechos de tránsito son Zacapa Chimaltenango Escuintla Quetzaltenango y Petén cada uno con sus peculiaridades con sus aspectos culturales propios de la región Guatemala ocupa el séptimo lugar a nivel Latinoamérica con más fallecidos por hechos de tránsito siendo las motocicletas el principal vehículo involucrado pero pareciera que pese a existir una ley de tránsito campañas de concientización a través de diferentes medios a la población al guatemalteco poco o nada le importa su vida por favor tome sus precauciones siempre que usted va al volante practique la paciencia y la tolerancia también 8 de la mañana 38 minutos enseguida regresamos con más de Telediario al amanecer no se pierda ya viene nuestro segmento de farándula 8 de la mañana con 46 minutos le damos un giro radical a la información para llevar la información de último momento tenemos a José Martínez quien nos lleva este enlace en vivo donde lamentablemente una persona pierde la vida por ser atropellado esta mañana esto fue en zona 10 y es una persona atropellada José Martínez que se encuentra ubicado en zona 10 nos da más detalles vamos a hacer un enlace con él 8 con 47 adelante José muy buenos días buenos días a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana este enlace lastimosamente es para trasladarles a ustedes lamentables imágenes y es que en este lugar estoy ubicado exactamente en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10 como ustedes pueden observar pues hemos acudido a este lugar puesto que acá se registró un lamentable hecho esta mañana aproximadamente a las 5 de la mañana Edgar Alexander Flores de 37 años perdió la vida en este lugar esto luego de que fuera atropellado por un vehículo tipo camionetía esto es según la información que hemos podido recabar a esta hora de la mañana ya él fue plenamente identificado sus familiares se encuentran en el lugar quienes pues gustosamente nos dan esta entrevista señora como está en este momento como se llamaba triste decía Alexander Flores ¿a qué se dedicaba? a recolectar basura porque era un bolito pues según las autoridades ¿qué fue lo que pasó? pues dice que él iba pasando la calle con su costal de basura tirarlo del otro lado de Pais y ahí fue donde venía el carro echó la tía no paró para nada y una vez lo mató el pato ¿cuál es el llamado? ¿qué es lo que solicitan? nosotros lo que pedimos es de que se ponga la mano en la conciencia la persona que lo tiró y que nos haga favor de podernos pagar su funeral por lo menos porque nosotros somos unas personas de bajos recursos y necesitamos que nos ayude que se ponga la mano en la conciencia que somos unas personas de bajos muy recursos muchas gracias señora por esta entrevista pues lamentables estas escenas ustedes han escuchado el dolor que vive esta familia luego de enterarse del fallecimiento de este familiar identificado como Edgar Alexander Flores de 37 años de edad como ustedes lo escucharon él se dedicaba a la recolección de basura pero lastimosamente hoy él se disponía a comenzar su jornada laboral y fue atropellado en este sector hay un dato que llama bastante la atención y es que como ustedes pueden observar en este lugar se encuentra una pasarela ustedes pueden observar en estos momentos las tomas de mi compañero Miguel Bala una pasarela en este justo lugar donde él fue atropellado el llamado es a la conciencia de los guatemaltecos como dice el refrán más vale perder un minuto en esta vida y no la vida en un minuto utilice por favor las pasarelas para evitar incidentes como el de esta mañana con esta información compañeros yo retorno con ustedes a los estudios centrales muy buenos días muchas gracias gracias José Martínez y a todo el equipo de la unidad móvil por esta información lamentable definitivamente y como bien se hacía la recomendación en el enlace por favor si usted es peatón utilice la pasarela no ponga en riesgo su vida y si usted es conductor recuerde manejar siempre a la velocidad adecuada una persona pierde la vida en la zona 10 a consecuencia de ser atropellado vamos a una pausa enseguida regresamos con más información actual en telediario el amanecer historias que son noticias con este maravilloso cielo de este día queremos desearles muy feliz día y agradecerles a ustedes por su preferencia y estar con nosotros de 6 a 9 de la mañana Suri Rivera es quien nos envía estas imágenes compañeros que gusto haber estado con ustedes y pues ya nos despedimos esperando que todos nos sintonicen mañana en punto de las 6 Pablo Paniagua Diana Alonso y una saludora Ingrid Álvarez que gusto haber podido informarnos gracias Ingrid gracias a todos también por habernos acompañado le damos ya a Diana la bienvenida al mes de febrero esperemos sea de mucha bendición para todos así es llegamos al final Ingrid que gusto poder compartir emisión contigo contigo también Pablo y así llegamos al final recuerde que la cita es a las 6 de la mañana en punto mañana con toda la información hasta mañana por aquí estaremos con todo el equipo para darle la bienvenida pásenla bien nos vemos pronto